Hablando de los empleos del futuro, ¿sabes lo que es la Big Data? En estos tiempos modernos, escuchamos repetidamente términos y conceptos que a veces no comprendemos. Hoy en día, muchos jóvenes se debaten acerca de lo que deben hacer para ganarse la vida o qué carrera deben estudiar. Una de las tendencias del momento y que generará mucho dinero en el futuro es la ciencia de los datos. Quizás quieras considerar convertirte en un científico de datos o en un experto en inteligencia artificial. En primer lugar, los científicos de datos son los profesionales que se encargan de extraer información a partir de datos estructurados y no estructurados, utilizando métodos como la estadística, el aprendizaje automático o Machine Learning, la visualización y la computación en la nube. Estos datos se suelen conocer como Big Data y se analizan para poder crear valor a partir de ellos. La inteligencia artificial es la disciplina que se ocupa de crear sistemas capaces de realizar las tareas que normalmente requieren inteligencia humana, tales como el reconocimiento de imágenes, el procesamiento del lenguaje natural, el razonamiento y la toma de decisiones. Los expertos en inteligencia artificial combinan conocimientos y habilidades en matemáticas, estadística, computación e ingeniería para resolver problemas complejos y así crear soluciones innovadoras que hagan uso de técnicas específicas de inteligencia artificial. Ambas profesiones tienen un gran impacto económico y social, ya que pueden aplicarse en diversos sectores como la salud, la educación, la seguridad, el transporte, el comercio, el entretenimiento y muchos más. Además, tienen una gran proyección de futuro, porque se espera que el volumen de datos y la complejidad de los problemas siga creciendo. Por todo ello, los científicos de datos y los expertos en inteligencia artificial ejercerán un rol fundamental y serán muy valorados por las empresas y organizaciones de todo el mundo. Según diferentes fuentes, el salario medio de un científico de datos en España es de 35.000 euros. Sin embargo, este salario puede variar según la experiencia, la ubicación geográfica, el sector de la actividad comercial o la especialización del profesional. En otros países como los Estados Unidos, el Reino Unido o Alemania, los salarios son aún más altos. ¿Conocías esta nueva profesión? Si te ha parecido útil esta información, envíala a alguien que esté interesado en estudiarla y coméntanos qué opinas sobre esta nueva profesión. Bienvenidos al futuro.